Arequipa Oh linda Arequipa, la novia adorada Que bella y esbelta, bestia de blanco te veo al pasar Con tu prometido, el mister dormido Que mi mente inmundo te estreche en sus brazos cual su majestad Con tu prometido, el mister dormido Que mi mente inmundo te estreche en sus brazos cual su majestad Todos los poetas en horas floridas Han tejido notas para regalarte la marcha nocial Y tu pretenciosa guardas tus azares Para regalarles a los surasteros que están por llegar Adiós Arequipa, novia echa pincel Adiós señor Misti, que sea feliz en su luna de miel Adiós Arequipa, novia echa pincel Adiós señor Misti, que sea feliz en su luna de miel Quería verte, inolvidable, tierra querida Arequipa, ciudad blanca de mi amor Abrigada de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña, tu verdor Abrigada de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña, tu verdor Cuando hace tiempo dejé tus lares entristecidos Con la pena de los hijos que se van Puro limpio aguacero y una lluvia de luceros En tu suelo contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrina fatigada Con el corazón cansado de buscar felicidad Arequipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo, que me otorga tu volcán Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Que algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a su volcán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a su volcán